En el Auditorio Nacional del Museo de los Niños se realizó la premiación de la edición 2019 de Mi Cuento Fantástico, donde una generaleña logró el primer lugar de cuarto grado. Andrea Castro Cervantes logró el primer lugar del cuarto nivel con la obra El Valor de la Mujer. En esta premiación estuvieron los estudiantes de todos los niveles que participaron de diferentes partes del país. En la actividad estuvo la ministra de Educación y otras personalidades. Andrea es una generaleña que estudia en la Escuela 12 de Marzo de 1948 y que dejó su nombre escrito en lo más alto con una obra de gran calidad y que destacó en Mi Cuento Fantástico 2019.